Muy pero muy buenas tardes, soy Teacher Daniel Alsona y quería invitarte el sábado 13 al taller presencial Emprende en Cuba de forma efectiva y usa las redes sociales para potenciar tu negocio, no solo con teoría, sino en la práctica. ¿Qué día será? Bueno, como te decía, el sábado 13 de julio a las 9 y 30 o con un costo de 2 BCUP. ¿Dónde será? Centro Habana, Espacios Creativos, Calle Teniente Rey, Esquina Habana. Así que bueno, es algo, una oportunidad que no te puedes perder. Si quieres más información, puedes escribirme al WhatsApp más 53 54 10 54 75 o puedes también dirigirte con el proyecto David Sade.